El horóscopo para este viernes 21 de junio. Inicia el fin de semana y antes de que hagas planes consulta lo que los astros predicen para ti. 2. Aries lamentarás no haber prestado atención a lo que te decían las personas de tu familia y ahora sufrirás las consecuencias por dártelas de muy autosuficiente. La vergüenza no te dejará hablar abiertamente de lo que estás pasando, pero deberás abandonar tu escondite y seguir adelante. 3. También te puede interesar Tauro solo verás el error en los demás y tú y los tuyos quedarán siempre libres de toda culpa bajo tu opinión, sé honesto y replantea las situaciones. Serás excesivo en tus reacciones, sobre todo en las que conciernen a las discusiones de pareja. El trabajo será el lugar en el que podrás ser enteramente tú mismo. 4. También te puede interesar Géminis no pensarás en los demás a la hora de definir tu futuro más inmediato. Serás justo con los demás y honesto contigo mismo. 5. Pensarás que una persona que estimas te está mintiendo sobre un asunto muy delicado y esa sospecha te llevará a hacer algo que podría dejarte en mal. 6. También te puede interesar Cáncer necesitarás más que nunca que alguien escuche a tu corazón y encontrarás a una persona dispuesta a hacerlo. 7. Serás algo maniático y te quejarás de la forma en que actúan las personas a tu alrededor, pero ignorarás el modo en el que los demás ven cómo procedes tú. 8. También te puede interesar, le o sufrirás de algunos dolores, pero no deberás permitir que las molestias te aten a casa, pues tienes trabajo pendiente en la oficina. 9. Tenderás a exagerarlo todo y a hacerte un poco la víctima. En el amor, serás impertinente, caprichoso y consentido, pero te sentirás preocupado por el bienestar de la persona que amas. 10. También te puede interesar, Virgo o un viaje inesperado tuyo o de alguien cercano te dejará en medio de una situación hasta ahora nunca vivida. 11. Descubrirá tus capacidades ocultas y te darás cuenta de que eres más independiente de lo que pensabas. 12. Nuevos proyectos a la vista se vislumbran en tu futuro inmediato. 13. También te puede interesar, Libra o y verás todo sencillo y práctico, por lo que no te mortificarás por nada. 14. Harás tu mejor esfuerzo por hacer sonreír a esa persona que te ha dado tanto y con ella disfrutarás de momentos de intimidad inolvidables. 15. Te dejarás llevar y adoptarás una actitud de seducción que te dará un toque de picardía irresistible. 16. También te puede interesar, Scorpio o tiempo para reflexionar sobre lo divino y lo humano y no dejarse influenciar por las habladurías. 16. Tu entorno más cercano tratará de inmiscuirse en tu vida privada más de lo debido y serás tú mismo quien deba ponerle freno a esa situación si no quieres tener problemas. 17. También te puede interesar, Sagitario o no querrás mezclar negocios y placer, pero tu debilidad por flirtear arruinará tus planes. 17. Un golpe de suerte hará que veas ante tus ojos la oportunidad de un cambio de vida. 18. Nuevo trabajo y nuevos amigos serán la solución para ti, pero alguien quedará muy disgustado con la noticia. 19. También te puede interesar, Capricornio o no contarás con muchos apoyos para llevar a cabo esa tarea que tanto te urge, pero aprenderás a disfrutar más de lo que consigues sin ayuda al probarte a ti mismo que tienes la capacidad suficiente. 20. En lo profesional se te abrirán puertas que te darán un poco de vértigo al principio, pero deberás atravesarlas sin miedo. 21. También te puede interesar, Acuario o no tendrás ganas de iniciar otra vez con tu pareja y olvidar todos los problemas. 22. La voluntad no será un problema en el amor, pero el dinero puede que se convierta en un gran obstáculo. 23. Eludirás tu parte de responsabilidad y huirás de la realidad momentáneamente. 24. También te puede interesar, Pisces, querrás poner punto final a muchas relaciones que mantienes ahora mismo y te estás dando cuenta de que no te llevan a ninguna parte. 25. Pasarás más tiempo con las amistades de antes y tu familia te pondrá en una situación comprometida sin querer. 26. También te puede interesar, Reflexión del día vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no haber hecho nada. 27. Giovanni Boccaccio Teleformula en vivo Let's Blockades 28. Tienes 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 Gracias por ver el video.